...conocido ahora en el mundo con alabastro allí. Bueno, de repente acá mi amigo les va a explicar, ¿no? Entonces nuestra cartera está hacia el sur, se llama Chacoya, está en provincia de Cangallo, acá de tres horas de día. Ahora la otra cartera se llama Pucas, eso está pasando por el caso de la mano. Eso sí está cuatro horas y media, un poquito más. Bueno, pues de la cartera salen dos tipos de las piedras blancas. Les voy a mostrar ahorita, ¿no? Hay piedra que trasloce, hay piedra que no trasloce. ¿A cuál de ellos pasa la luz? A la derecha. En la derecha, ¿no? Entonces lo que pasa la luz era pues utilizando el surreclaso en el vino de hace unos años. Por eso se sirve su tiempo. Nuestras personas, esas principalmente están en nuestro catedral, sus vitales que tienen este tipo de piedad de la luz. En nuestro catedral. Ahora, de lo que no trasloce también están hechos en nuestro catedral. Ya están hechos los catorce estaciones o estructuras nuevoditas que se han presentado en el siglo XVI al XVIII. Bueno, desaparece su policromía. O sea, ¿se ha policromado? Hace algo. Entonces su policromía desaparece. Pero el taller de nosotros no se ha quedado atrás. No se ha tratado de recuperar esta técnica. Se ha recuperado. Un único taller según el Ministerio de Cultura. Es decir, si hacemos el catedral. ¿No? En la piedra mamá no solamente salen las blancas, salen a colores. Aquí hay color gris, color negro. Suficiente en la cantera, pero lo más escaso es, empezando de la piedra, rosada, verduscos, amarillentos, azucarados. En una sola piedra hay varios colores. Esos colores ya van a haber en la sala de su exposición. Pero hay otros colores que me recuerdan. Hay unos bastillitos como este. Entonces, ¿con qué trabajamos? Son a base de diseños. ¿Cómo se trabaja? Quizás así, pero no voy a escupir un diseño, si no le voy a gastar todos estos hoyitos que están. ¿No? Así. Podemos trabajar todos los diseños así sencillamente. Pero así para sencillamente ya tienen que tener en la mente los diseños. Entonces, en los diseños que están haciendo, bueno, creo que están en nacimientos. Pero cuando se trata de obras de arte verdaderamente, tu creación es de ella que está en una vez. Está hecho en una sola piedra. No voy a pensar que están pegadas. Es una sola. Hasta eso, reverso mismo está. ¿Y estos son varias piedras? Sí, ¿verdad? ¿Estas son varias piedras? ¿Pas bien una sola? Una sola. Ah, también. Esta tiene una sola pieza. Una sola pieza. Entonces, pero este tipo de arte ustedes, señores, no van a ver en niños y presencia. No, 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 no. No, 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 no. se va a engañar en cualquier ahora de la piedra porosa también porque la piedra no es una sola calidad hay varias, hasta se gastan con puñas pero de nosotros no es así, sino las piedras son duras no lo que están viendo entonces quizás por el prestigio hacemos eso ¿no? hace señores entonces, quizás este trabajo he aprendido desde muy pequeño no me recuerdo mi edad, más o menos edad de niño quizás para él he empezado, más de 8 años y cuando falleció mi padre, mi madre me decía a la misanía luego pues acudé donde mi vecino y gracias a él me tenía pues como dos meses sin su compañero pero no faltó pues una tarde me ha gritoneado, me asusté al día siguiente ya lo quería decir el niño a veces es un peor sentidos entonces, pero mi madre me decía, antes sigue aprendiendo ¿por qué no quiere decir? ¿por qué se hace trabajar mamá? no voy a ir totalmente ley desobedecido y mi madre está en ese caso y nos hemos olvidado totalmente de la tierra pero no faltó un día en la mañana, a las 5 de la mañana me trajo un trozo de piedra mamá quizás de este tamaño y mi madre me decía oye, ocio, sigues dormiendo hasta ahora levántate ni siquiera me apareces en la casa tal vez que sabes trabajar de esta tierra me ha hecho ver y me entró emoción totalmente levanté rapidito también que levanté rapidito tal vez que no se convocé entonces empecé a buscarle un fierro también me encuentro con el cuchillo de la cocina que parecía este año hasta que ambos lados con sus puntas y con esa herramienta he trabajado todo el día y por la tarde me vendí dos paracitos ese es lo que me ha motivado gracias a su suerte que me trajo mi madre quizás con este trabajo voy a viajar de diferentes países pero siempre traen los labros para el Perú por eso mi persona es reconocida ya pues como patrimonio ¿no? por eso me están visitando porque los señores guías nos llevan a cualquier artesano puede haber algunas excepciones cuando alguien da propina yo conozco a que voy a entrar así sucede señores entonces yo creo que vamos a pasar a la sala